Cuando los fraudes a los consumidores son masivos, las autoridades de consumo deben evaluar su gravedad y cuantificar el beneficio ilícito obtenido por las empresas para determinar las sanciones que deben aplicarles. Tristemente, en España se ponen muy pocas multas y su cuantía suele ser bastante ridícula. Ninguna de las mayores sanciones impuestas en la historia por las autoridades autonómicas de consumo ha alcanzado los mil millones de euros, pese a que hay firmas que han cometido fraudes masivos por los que han ganado cantidades muy superiores, como el caso de la cláusula suelo-hipotecaria. Ni siquiera se han alcanzado los 100 millones de euros en el ranking de multas. De hecho, ninguna de las sanciones que han tenido que pagar las empresas que han incurrido en las irregularidades de mayor envergadura ha alcanzado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de esa cifra. Las 10 sanciones más elevadas por fraudes masivos que han trascendido públicamente como consecuencia de expedientes abiertos por las autoridades de consumo estaban relacionadas con denuncias interpuestas por Facua. La más alta de todas, impuesta por la Junta de Andalucía a Unicaja por la cláusula suelo, apenas superó los 3 millones de euros. La banca española ganó miles de millones de euros con ese fraude. La segunda sanción más alta aplicada por la Comunidad de Madrid a Movistar por cobrar completo el primer minuto de cada conversación, aunque durasen menos, fue de solo 2,9 millones. El importe equivalía a lo que recaudaba la empresa en un par de días con esas prácticas. Durante cuatro décadas, desde que en 1984 se promulgó la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, las competencias sancionadoras por su vulneración y la de las respectivas leyes autonómicas han estado exclusivamente en manos de las comunidades autónomas. A partir de 2022, el Ministerio de Consumo asumió la potestad para aplicar multas a las empresas que cometan determinados tipos de fraudes masivos, una reivindicación que históricamente veníamos planteando desde Facua. El nuevo Ministerio de Consumo y otras cosas ha heredado del anterior varios expedientes sancionadores, casi todos por prácticas denunciadas por Facua. Confío en que durante esta legislatura se abrirán muchos más. Ya veremos cómo cuantifican el beneficio ilícito obtenido por las empresas infractoras y cómo fijan, por tanto, el importe de las multas. La ley prevé que pueden llegar a ser hasta ocho veces la cuantía de ese beneficio ilícito. Resulta de enorme importancia contar con un Ministro de Consumo que tenga entre sus prioridades perseguir y castigar los fraudes, pero hacerlo de verdad, con contundencia, con sanciones disuasorias que representen un aviso para navegantes. Porque si se castiga a las empresas a pagar menos de lo que ganan con sus irregularidades, les sale a cuenta saltarse la ley. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Rubén! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy Papá Noel, manager! Se me ocurre una idea. Que la gente, en vez de las doce uvas, se tome doce aceitunas. Que el aceite también ha subido mucho. Ya está. En plan protesta. Que se tomen doce huesos de aceituna. David y Keca que presentan sin corbata ni camisa. Con esos jerseys horrendos de la Navidad. Por favor, un poco de respeto a los símbolos. Bueno, no pasa nada. Venga, ¡Feliz Navidad, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy buenas. Y feliz año. Todavía se dice lo de feliz año, ¿no? Que es un poco raro porque les voy a hablar de su vida de precio y les voy a amargar la vida. Bueno, vale, venga. ¡Feliz año! Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. La Generalitat de Cataluña ha anunciado que a partir de febrero va a empezar a aplicar ya lo dispuesto por la ley de vivienda en referencia a la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Tras el visto bueno del Ministerio de Vivienda, el Gobierno catalán limitará el precio en los 140 municipios que considera tensionados, entre los que se encuentran sus cuatro capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona. A ver si cunde el ejemplo y el resto de comunidades autónomas hacen lo mismo. Se trata de que los gobiernos autonómicos prioricen el derecho constitucional a una vivienda digna que tenemos los ciudadanos. Aunque hay gobiernos que están dejando muy claro que ellos sirven más bien a los intereses de los especuladores. Eso de la constitución a ellos no les acaba de convencer. Eso sí, con la palabra libertad por bandera, con el argumento de que cuando alguien tiene una casa debe poder hacer con ella lo que quiera y fijar el precio que le dé la gana, en realidad lo que están haciendo es defender la libertad de los más ricos para forrarse a costa de empobrecer aún más a los más pobres. Y una mala noticia que hemos conocido esta semana. La Audiencia Nacional ha sentenciado que Iberdrola no cometió delito con la paralización de las centrales hidráulicas en la que incurrió a finales de 2013 y que provocó un incremento del precio de la energía. Práctica que fue objeto de una multa millonaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La sentencia absuelve a Iberdrola Generación y a los cuatro directivos de la compañía que fueron juzgados por un posible delito contra el mercado y los consumidores. Facua ejercía la acusación en la causa junto a dos comercializadoras y a la fiscalía. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y otro tema. La mayoría de los alimentos con el IVA rebajado han seguido subiendo de precio durante el último año, a pesar de que estaba prohibido y va a seguir estándolo por ahora, cualquier incremento en los márgenes de beneficio. Resulta impresentable la inacción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante tantas subidas ilegales. El ministro Luis Planas aseguró a comienzos de 2023 que su departamento se encargaría de vigilar la evolución de los precios para controlar el cumplimiento del Real Decreto Ley por el que se aprobó la medida. Pero no solo no han realizado esos controles, sino que cada vez que Planas habla sobre precios, lo hace para defender a las grandes cadenas de distribución y asegurar que están esforzándose muchísimo por no aplicar subidas. A veces da la sensación de que en lugar de un ministro quien habla es un portavoz de las grandes empresas, pero bueno, igual está haciendo méritos para lograr una puerta giratoria. Desde el nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se han dirigido a Agricultura para pedirle los resultados de esas supuestas inspecciones en los precios en origen y en los puntos de venta. A nosotros Agricultura ya nos contestó el año pasado que no había hecho ninguna con la excusa de que no tiene competencias en materia fiscal, como si lo que tuviera que vigilar Agricultura es que aplican el IVA correcto en los supermercados, como si no supieran de sobra, que su labor de control debe abarcar a la congelación de los márgenes de beneficio, es decir, mirar precios en origen, mirar precios en puntos de venta y comprobar que si algo sube es por la subida provocada por el incremento de costes y no porque alguien quiera ganar más dinero. La cuestión es que por fin, desde Consumo, dicen que tienen la potestad sancionadora si corroboran subidas de márgenes en esos alimentos. Por fin coinciden en lo que venimos planteando desde Facua desde hace muchos meses. La ausencia de mecanismos de control por parte de Agricultura, ojo, no debe ser óbice para que el ministerio que dirige Pablo Bustín Duy requiera a las grandes cadenas de distribución que le expliquen los motivos de las subidas de precios en cientos de alimentos y que se les incoe expedientes sancionadores si no acreditan que todos y cada uno de esos incrementos están justificados en aumentos de costes. Y si las cadenas justifican determinadas subidas en aumentos repercutidos por sus proveedores por las empresas alimentarias, Consumo debería dirigirse a esas empresas alimentarias para que igualmente le acreditasen que no han aumentado márgenes de beneficio. Desde el pasado septiembre, Facua viene enviando a Consumo las conclusiones de sus análisis mensuales sobre la evolución de alrededor de mil precios de alimentos con el IVA rebajado en ocho grandes cadenas de distribución. Nuestras conclusiones se aportan junto a pruebas documentales que acreditan que se han producido esas subidas. Pruebas que deberían ser suficientes para que el Ministerio de Bustín Duy abriese la investigación que venimos reclamando. Ya veremos qué pasa. A continuación David Ávila da detalles sobre alguna de esas subidas de precios en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué te han traído los Reyes Magos? Yo he pedido en este 2024 que haya multas para las grandes cadenas de distribución que están aumentando sus márgenes de beneficio pese a tenerlo prohibido por ley. Ojalá se me cumpla, aunque en vista de cómo transcurrió el 2023 tampoco soy muy optimista, la verdad. Uno de los productos que más se encareció durante el año pasado a los supermercados fue el aceite de oliva virgen extra. Si ya antes se le conocía como oro líquido, con el precio que tiene actualmente creo que no existe metal precioso en este mundo con el que reformular este símil. En Facua hemos realizado un estudio sobre 18 marcas de aceite de oliva virgen extra en diferentes formatos a la venta en Mercadona, Día, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour. De este análisis se extrae que este producto se ha encarecido de media nada menos que un 69% a lo largo del 2023. En total hemos tenido en cuenta 61 precios de aceite comparando el precio que tenían en enero del año pasado con el que tienen en enero de este 2024. Por supermercados la mayor subida la hemos detectado en Carrefour, con un 76% de media entre los 12 productos analizados. Le sigue al campo con un encarecimiento del 74% entre los 15 aceites recogidos en nuestro estudio. En Eroski la subida media ha sido del 71% en una muestra de 7 productos. Nuestro estudio pone en evidencia que las subidas no son fruto únicamente del encarecimiento del producto en origen. Este argumento obviamente es contrario al que esgrimen fabricantes y cadenas de supermercados. Pero vayamos a las conclusiones. Y es que durante este último año los incrementos en el precio del virgen extra en los puntos de venta representan hasta 2,54 euros por litro más que en origen. Es decir, que están aumentando los márgenes de beneficio, algo prohibido en los alimentos con el IVA rebajado. Los fabricantes y las cadenas de distribución ante la falta de controles y de sanciones se han sentido libres de aumentar los precios con total impunidad. En Facua vamos a seguir en 2024 rastreando y analizando el mercado y presentando denuncias ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ahora comanda Pablo Bustindui. El ministro de Agricultura, Luis Plana, ha incumplido su compromiso de que sería su cartera la que vigilaría la evolución de los precios. Pero esto no debe impedir que el ministerio de Bustindui ejerza su potestad sancionadora. Porque desde Facua le estamos enviando denuncias con datos que demuestran cómo suben los precios y cómo lo hacen por encima de los costes de producción. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Empezamos el nuevo año con un tema que toca la vida cotidiana de muchas personas, que deben desplazarse habitualmente entre distintos municipios. Me refiero al autobús interurbano y los derechos que tienen sus pasajeros. En primer lugar, es crucial tener en cuenta que las líneas de autobús operan bajo concesión pública, lo que significa que los itinerarios, paradas y horarios están bien determinados. Si te sorprendes al ver que cambian repentinamente la frecuencia o hasta quitan una parada acostumbrada, tienes derecho a presentar una queja contra la empresa correspondiente. Respecto al manejo de equipaje, hay que diferenciar entre el que se puede llevar contigo en el asiento, aunque sea como equipaje de mano, y el de las maletas que deben meterse en bodega del autocar. En el caso de estas últimas, es importante tener en cuenta que la empresa, en caso de daño pérdida, te debe indemnizar hasta un máximo de 1.200 euros. Si viajas con cosas grandes como una bicicleta, es recomendable que mires algunas de las normativas específicas de la compañía antes de llegar porque cada una tiene su política propia. De esta forma evitarás sorpresas desagradables en tu viaje. La seguridad en los recorridos es crucial. Si en algún momento tú o algún pasajero debéis viajar de pie, el autobús no deberá superar los 80 kilómetros por hora, garantizando una velocidad segura que no ponga en peligro a los ocupantes. En caso de viajar con niños, es importante tener en cuenta que en autobuses con más de nueve plazas existe la obligación de contar con dispositivos de seguridad para aquellos que tengan más de tres años. En situaciones de retraso o cancelación del viaje, la empresa está obligada a proporcionar una solución, ya sea mediante el reembolso del billete o facilitando el transporte alternativo. En caso de avería durante el viaje, también deben garantizar que llegues a tu destino de alguna forma. Finalmente, para las personas con diversidad funcional, es crucial destacar que tanto estaciones como autobuses deben cumplir con normativas específicas de accesibilidad. Esto incluye desde una señalización adecuada hasta pavimentos antideslizantes, garantizando un acceso igualitario. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Feliz año. Digo, ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que acusaron sin pruebas de haber hecho una manipulación en la electricidad de su casa porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fue lo que le pasó a José Antonio, un vecino de Galapagar, un pueblo del que seguro que nunca has oído hablar, pero que está en Madrid, quien recibió un día una carta de Iberdrola. En ella le acusaban de haber manipulado los cables de la luz para que no pasaran por el contador y ahorrarse así tener que pagar su consumo real de electricidad. Según decía la compañía, esto había sido detectado por la inspección de un técnico. Inspección, por cierto, de la que jamás habían avisado a José Antonio y que él nunca pudo verificar que se hubiera hecho realmente. Por esa supuesta manipulación que el afectado en realidad no había realizado, Iberdrola pretendía cobrarle una multa de casi 4.000 euros realizando una refacturación de sus últimos recibos. Según la empresa, José Antonio había estado un año sin pagar lo que le correspondía realmente de luz. Por supuesto, eso no era cierto. El usuario había pagado regularmente los recibos que le mandaba la compañía durante todo ese año con el consumo que marcaba su contador. José Antonio se negó a pagar la cantidad que le reclamaban porque él no había realizado manipulación alguna y pidió que le anularan ese cargo brutal que pretendían repercutirle. Dejó claro que él solo pagaría lo que de verdad le correspondía por la luz consumida en el último periodo mensual, que eran alrededor de 170 euros. Iberdrola se negó exigiéndole que pagara la refacturación con la multa de esos cerca de 4.000 euros. Fue entonces cuando José Antonio acudió a Facua para pedirnos que le ayudáramos a conseguir que la empresa dejara de molestarle y de reclamarle cantidades que no correspondían. Nuestro argumento era claro. Iberdrola no tenía ninguna prueba de que el afectado hubiera hecho ningún tipo de manipulación. A Iberdrola le advertimos de que el informe de su técnico no tenía valor, primero porque no se advirtió a José Antonio de que se realizaría la visita, porque no estuvo presente durante ella y porque lo que diga ese técnico carece de presunción de veracidad. El técnico no es un agente de la autoridad, de hecho es un trabajador de la propia compañía. Pero pese a la falta de pruebas por parte de Iberdrola, no solamente se desentendió de nuestras reclamaciones sino que llevó a José Antonio a los tribunales para intentar que por esa vía pagara. Desde Facua representamos a nuestro socio en el procedimiento judicial insistiendo en que Iberdrola pretendía cobrarle una cantidad absurdamente alta por un fraude que nunca había cometido. La única cantidad que José Antonio debía pagar era el dinero real que correspondía a la última factura, 170 euros. El juez nos dio la razón. El informe técnico encargado por Iberdrola no era prueba suficiente para atribuir al afectado la manipulación de ningún tipo de instalación en su vivienda. De hecho ni siquiera se podía acusar a José Antonio de haber sido él quien realizó la supuesta manipulación del contador. Contador que no está dentro de su piso si no fuera, como ocurre en la inmensa mayoría de inmuebles en España. En el edificio hay un cuadro de contadores al que cualquiera puede acceder y por lo tanto cualquiera puede manipular sin ser necesariamente el propietario de un inmueble afectado por él mismo. Así que el juez desestimó la pretensión de cobro que tenía Iberdrola reconociendo que nuestro socio sólo tenía que pagar los 170 euros de consumo del último mes pero ni un solo céntimo de esa refacturación con multa de cerca de 4.000 euros que pretendía Iberdrola. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues feliz año y se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 36. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, ya, ¿no? Joder, tío, qué hambre. Sí, acabamos rapidito y Sergio no se enrolla mucho. ¡Sergio, feliz año! ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año y esas cosas! ¡Cómo hemos cambiado, eh! Oye, oye, ahora ya fue, sí, en serio, en serio, The Manager ha representado. Vamos a ver, no hay programa en el que no se hable de que siguen subiendo los alimentos. El gobierno no es capaz de meterle mano a los supermercados. Hombre, esto es una angustia. Se le quitan a uno las ganas de comer. Mira yo, que estoy con manzanilla. Es una manzanilla un poco fuerte, pero bueno, pero bueno. Pero sí, así no. ¿Cómo? Por cierto, por cierto, que hablando de las ganas de comer, que tú podrías dejar de comer un poquito. ¿Cuánto has engordado en Navidades? Rubén, dile verdad. A ver, The Manager ha representado. Tú eres la imagen, de momento, del programa, tío. Es decir, los precios suben, pero tú deberías de bajar, ¿vale? Venga, 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 a ver qué pasa este año. Venga, chao, 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 pescado, 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 pescado. Está gordo, pero se ha puesto, se ha puesto, se ha comido mazapán, turrón, ¡oh, no! En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.